Hola y gracias por venir al 2-2-0-B. Os vamos a enseñar dos juegos tipo party para tres o más jugadores. Las partidas suelen durar 30 minutos, pero depende de los retos que nos salgan. Hay dos versiones del juego, Game of, pensad aquí, y Game of, famosos. Comparten la misma mecánica, aunque las pruebas cambian. Vamos a montar una partida, os explicamos cómo se juega y vamos a avisar a nuestros doppelgangers para que jueguen con nosotros unos turnos. Para preparar la partida, cogemos cada uno de los mazos y los mezclamos. Tenemos el mazo de mente, cuerpo, valor, suerte y habilidad. Y también tenemos dos dados, uno normal de 6 caras y otro de 6 caras, pero con las letras R de derecha en inglés y left de izquierda en inglés. Pues ya está todo listo para empezar a jugar, no tiene nada más. Solo quedaría tener a mano lápiz y papel, porque algunos retos puede que nos hagan dibujar. O escribir. O escribir. Nuestro objetivo es ganar una carta de cada tipo de reto. El primero que lo consiga será el ganador del Game of. Vamos a ver cómo es un turno. El jugador inicial es el que tenga la cabeza más gorda. Coge los dos dados y los tira. Y nos fijamos en el resultado. El dado de izquierda y derecha nos indica en qué dirección tenemos que contar. Hacia la izquierda o hacia la derecha desde el jugador que ha tirado los dados. Y 4 es el número de personas. Es decir, que desde donde estamos tenemos que contar 4 personas hacia la derecha. Ese será su rival. Una vez determinado el rival, el jugador que ha tirado los dados elige una categoría a la que enfrentarse. Y decide, por ejemplo, suerte. Y resolvemos la carta. En estas cartas nos encontraremos retos variopintos. Algunos relacionados con la suerte, otros con prueba de habilidad, creatividad, ingenio, etc. Vamos a poner en práctica Game of y para eso están aquí nuestros doppelganger, Ibag y Arthur. Buenas, bienvenidos. Hola, son amigos y residentes en Madrid. Hay madre. Uno derecha. Tú. Te re reertan los dados. Reto. Eh... ¿A qué me retas? Reconceptado de habilidad. Bueno. Dice Pulse Off. Usando vuestra mano más floja, tenéis que escribir, los ganadores siempre ganan y el jugador elige al mejor escritor. La mano más floja. Sí, o sea, si eres diestro, con la zurda. Vale. Que en nuestro caso pues será con la zurda los dos. Vale. Comienza el reto. Comienza el reto. Comienza el reto. Pues teniendo en cuenta que ella es ambidiestra y este es un poco ambitonto. Pues como ambidiestra deja bastante que desear. Ya, pero los suyos no hay que... no se entiende ni escrito al derecho. Gana Marta. Yo creo que gana Marta. Miturri. Tres izquierda. Yo. Te reto. A suerte. Nomadoff. Gana quien tenga más cosas en los bolsillos. Joder. Yo no tengo nada. Yo llevo un clínex sucio. Bueno, si no llevas nada ya he ganado. A ver si voy a sacar aquí alguna intimidad. Ya, eso digo yo. Ojo, espera. Ojo, dinero. 50 céntimos. Vámonos por ahí. Bueno, no podemos... No podemos ni ir a mirar la presión de las ruedas con 50 céntimos ya. Qué triste. Bueno, pues ganas tú. Con un clínex y 50 céntimos. Bueno, pues me toca a mí. Tiro los dados. Y me salen tres izquierdas. Así que es Artham. Y vamos a coger mente, por ejemplo. A ver si hay alguna. Dice deletreando off. Tirador. Tienes que elegir una palabra para que tu rival la deletre, incluyendo tildes. Si se equivoca, ganas. ¿Qué palabra eliges? Tienes que elegir una palabra para que tu rival la deletre, incluyendo tildes. Si se equivoca, ganas. Pues el hijo... El hijo la que no sé ni leer. Se llama Paralelepípedo. Qué barra. Paralelepípedo, hermosa. Paralelepípedo. Paralelepípedo. P-A-R-A-L-E-L-E-P-I. Con tilde P-E-D-O. Para... Lelepípedo. Nada más. Pedo es lo más fácil. Basan chunces. M-A... Concurso de... Claro, es como para. Eso es fácil. Lele, bien, pí, pedo. Pedo, bien. Te debería que haber dicho croissant, que no sabes francés. Croissant. ¿En francés? No, en... C-R-O-I-S-S. A-N-T. ¿N-N-D? Calta la mierda. Vale. Estas han sido las pruebas de Game of. Vamos a probar con los mazos de Game of famosos. A ver qué sale. Pues te toca. Cambiamos a Game of famosos. Venga, no voy a ganar ninguna. De igual. ¿Qué más está? Uno derecha. Yo. Te reto. ¿Me retas? A mente. Me retó cerebral. ¿Qué pasa ahí? Matt Groening of. Es el de los Simpsons. No conquistas nada con una ensalada. Correcto. En turnos tenéis que decir nombres de personajes de dibujos animados. El jurado arbitra la jugada mientras que los rivales siguen diciendo nombres hasta que alguien se equivoque, duda o repita. ¿De los Simpsons? De Matt Groening. No pone... Te dice de dibujos animados. Ah, en general. Ah, vale, vale, vale. Uf, pues venga. Milky Mouse. El pato Donald. Minnie Mouse. El tío Gilito. Goofy. Pluto. Bambi. Bugs Bunny. Tambor. El pato Lucas. Blancanieves. Elmer. Gruñón. El diablo de Tasmania. Dormilón. ¿Dormiquín? Dormilón. Hércules. Mej. Hades. El correcaminos. Aladín. El coyote. Homer Simpson. El genio de Aladín. Mark Simpson. Bart Simpson. Maggie Simpson. Moe. Apu. Blue. Gamble. Darwin. Darwin. Ay, deja de puta. Bender. Fry. Ay, ¿cómo se llama? Para dar un y ojo esta. Tic-toc. Yo gano a ver Doppelganger, que está dudando, por favor. No, es que no me salen los nombres, pero sí, algún nombre tiene que ser, pero te un segundo. Cebolleta. Lila. Lila. Manzana. Ramma. Rambo, no, Rambo, no. Bueno, Rambo, Rambo también. Salía, hay una serie de dibujos de Rambo. Pues a Canetendo. Claro. Y Benji. Oliver. Patty. Tom. Selma. Goku. Mazinger Z. Krilin. Iron Man 28. Piccolo. Piccolo. Ah, sí, Piccolo. Pikachu. C-16. No, hostia J-K. M-L-N-O, P-Q-R-S-T. R2-D2. Había serie de dibujos animados, sí, señora. Los Ewoks. Sí, salían en series de dibujos animados. Pues los osos amorosos. Los osos Gumi. Mi pequeño Pony. Todos los pequeños, todos, todos los Ewoks. Todos los osos Gumi. Todos los, mi pequeño Pony. Becha. Becha. ¿Qué más? Eh, la sirenita. Eh, Ichigo. The Blitz. Ah, vale. Yo, el cangrejo de la sirenita. ¿Y cómo se llama? Eh, Sebastián. ¿Sebastián? Sebastián. Sebastián. Eh, Ryoga. Ay, el cerdito. El cachupichu, ¿no? El cachupichu. El cerdito valiente. No sé cómo se llamaba. Eh, joder, creo que es el tronco. El cerdos Holmes. Poguadson. Poguadson. No vale mirar, que ahí tenemos muchos dibujos. L. Ah, qué buena. Vale. Esa, esa me gusta. Eh, Pedro Picapia. Pablo Marmo. Betty Boop. Betty, la mujer de, no sé si de Pablo o de Pedro. Eh, Mej, la de padre de familia. Ah, porque antes has dicho Mej, la de Ertel. Ni, 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 ni. Vale. Eh, la de padre de familia. Eh, eh, eh. Se han chobado ya los doppelgangers. Están en plan, perdé. Eh, eh. Una película de dibujos. Una película de dibujos. ¿Hemos visto últimamente alguna? Entre los anuncios de famosa hemos visto alguna peli de dibujos. Esto ya, me lo he ganado, me lo he ganado. Eh, el, 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 el Simba. Eh, Bunny Tsukino. Bunny quién? Sailor Moon. ¿Le vas Bunny? ¿Le vas Bunny Tsukino? Eh, Timón. Batman. Bumba. Joker. Robin. Bruce Wayne. ¿Cómo se llamaba la chica? De la, 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 la churri del Joker. ¿Sí? Tenía un nombre. Sí, tiene un nombre. Antes y después. Aves de presa. Y sale ella, no me acuerdo del nombre. Joder, qué gilipollas. Eh... Tiene que ver con su apellido y su apariencia. Pero no te lo puedo decir porque ya te he ganado como un rato. Perdona. Estamos diciendo nombres. Ya, pero aquí pone que hasta que alguien se equivoque, dude o repita. Ah, dude. Ah, no. Ah, pues todo se ha ganado hace rato. Bueno, lo podríais haber dicho doppelgangers, majerosos. Yo que no sabía que era que dude. O sea, que era un gran metralleta aquí. Sí. Ah, vale, vale. Yo qué sé. Vale, pues ya está, ganado. Yo cuando he enganchado Dragon Ball digo, metralleta. Nah, no sé. Vale. Vale, pues te toca a ti. Cinco derecha. Marta. Te reto a... Valor. Venga. Ángela Merkel off. ¿Queréis demostrar vuestra tenacidad? Tenéis que cerrar los ojos. El primer rival, el primer rival que los abra, a partir de ahora, mientras el juego sigue, pierde. Pues hala. Vale. Pues te toca cerrar los ojos. Vámonos, tío. Lo que pasa es que nos oyes en pedojo. Aprovechando que están los ojetes cerrados, pues vamos. Tiro los dados. Son dos a la izquierda. Me toca contra y baj. Es correcto el vinco. Pues cojo habilidades, venga. Eva Arguiñano off. Dice, coge papel y boli. Tenéis que dibujar un plato merecedor de una estrella Michelin. Pero rápido, esto es una carrera. En cuanto uno de los dos condricantes diga oído o cocina, se acaba el arte y el jurado elige el chef prestigioso y el más desastroso. Y al más desastroso. Tú lo vas a votar, yo lo voy a hacer con relieve. Vale. Pues nada, cogemos papel y boli y dibujamos. Y el primero de los dos que lo haga, dice oído cocina. Vamos allá. Por curiosidad. ¿Les puedes explicar el plato? ¿Es un fuga con fuegos artificiales? No, es un filet miñón con una corteza de queso. Y estos son cimborriales de cilantro con esferificaciones de sandía. Y esto es simplemente una ramita de eneldo. Pollo asado con patatas y champán. No, es pollo... Y además en plato de microondas. De esto que haces así le quitas el plástico. No, es un plato cuadrado, no tienes ni puta idea. Es un pollo... El pollo lo veo. Pollo es pollo. Muslo de pollo caramelizado a la baja temperatura con salsa de chimichurre y varitas de naranja solidificada al estilo estriflocias. Estriflocias. Acompañado de un vino espumoso. Vale. Y ahora votamos nosotras. ¿Qué hacemos? Pues votar por instinto. Vale, gana Javi. Os hacéis una idea de cómo se juega a Game Of. Como veis hay un montón de tarjetas diferentes. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos y compartidlo con todo el mundo que nos ayudáis un montón. Nada más, majos. Muchas gracias por vernos. Adiós. Adiós. Era como luego he pensado... Es que justo empezaban los pitufos ahora. He dicho, ¿qué hemos estado viendo ahora? Digo, los pitufos, otras papapitufo, tufina, el pitufo gruñón. El pitufo celeste, pitufo... Bueno, en realidad solo conozco tres pitufos. Bueno, y luego Gargamel. Bueno, Gargamel, Garfield, Snoopy, Charlie Brown, Mafalda... Vale, dale. La pantera rosa, el inspector Crusoe... ¡Suscríbete al canal!